Vaca Venegas es de las mujeres que no se estresa. Quedó sin trabajo en Mega, pero la perla se fue de vacaciones al Caribe. A través de su cuenta de Instagram, sube sus mejores fotos playeras, al igual que varias famosas que por estos días comparten por las redes sociales sus sexuales poses en bikini. ¿Quieres saber cómo se ven? Es la nueva moda entre las famosas, sol, playa, piscinas y arena. Así posan ellas para mostrarle a sus fans que están en perfecta forma, que tienen un lindo bikini o simplemente que están disfrutando el verano. Me parece bien que uno también le entregue material a sus fans, a la gente que los sigue. Está bien, hay gente que le gusta, que la miren, que le pongan varios me gusta y tienen como una vida paralela entre el Twitter y el Instagram. Y es que a Luli la confundieron, nada más y nada menos, que con Shakira en estas fotos de Miami cuando lo recorrió en crucero. ¿Qué me dice? La modelo causa furor en Twitter y sus últimas vacaciones las pasó en Brasil, donde se le ve posando en playas paradisíacas. Sí, lo que pasa es que como viajo mucho desde el transcurso del año al Caribe, bueno, a las playas y todo, siento que es algo normal. Me encanta disfrutar de la naturaleza, del aire libre. Fuera de Chile, estar en bikini es un cuerpo más. Es el cuerpo que Dios nos dio y hay que demostrarlo. Bueno, y tal como se aprecia, Luli tiene una infinidad de bikinis. ¿Cuáles le gustarán más? Ah, la tendencia, obviamente, los strapless. De hecho, yo traje la moda de los bikinis de Brasil. Bikinis chiquitos, pero no colales, pero más chiquitos que formas como colales. Mamela Díaz, fiel a su estilo, luce bikinis animal print en las hermosas costas de Aruba. Además de estos modelitos donde se le ve estupenda. ¿A qué se debe el destape de la fiera en Twitter? Me gusta sacarme fotos en bikini, me gusta mi cuerpo, no me acompleja. Tengo celulitis, trato de cada vez disminuirla más, con saltos de atramiento. Tengo un cuerpo con ayuda de cirujano, me siento orgullosa de cómo me veo. Y tengo una people que me sigue. Entonces yo le doy a mi people lo que quiere. Sí, Pamela, todo sea por tu people. Ahora mire usted la joyita que encontramos. ¿La prefiere así o a la de antes? Practica racquetbol y le gusta escuchar música, sobre todo ritmos hip hop o canciones románticas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Pamela Díaz. Tengo 18 años y soy de la décima región de la ciudad de Puerto Ara. Gracias. Domi Gallego viajó con Rodrigo Wenright a Puerto Varas. Y demuestran su amor y sus momentos de descanso en las redes sociales. Y es que hoy la panelista de alfombra roja se ve muy segura con ese cuerpazo. Pero no es que nosotras queramos ser malas. Sin embargo, encontramos varias fotos en bikini en las que se nota su evidente cambio. ¡Ay, qué horrible! Pero bueno, son errores que uno comete. Y la retención de líquidos también era algo súper importante en esa época. Sí, tenía harta retención de líquido, harta celulitis. Bueno, todavía tengo un poco de celulitis y soy mujer. Los meses de calor dan para mucho. Y uno de los cuerpazos del verano definitivamente es el de Katy Contreras. Aquí, disfrutando en las playas de Viña del Mar. He puesto fotos en bikini. De repente, la típica foto un poquito de Pokémon. A donde se te ve un poquito el escote. Pero es porque uno trabaja con su imagen y la forma de promocionarte. Porque casi toda la gente que está en un programa juvenil y cosas, estamos trabajando mucho en eventos. Entonces, la forma de mostrar, de repente, que uno sigue vigente y que sigue conservando la figura para ir a eventos y para el verano totalmente. O sea, porque me gusta más el típico triángulo en el sustento. Y para abajo, el hilo dental me carga. Pero la lista suma y sigue. Michelle Carvalho pasa sus vacaciones en Brasil con su familia. Melina presume de haber ganado el bikini fitness. Yanela Marengo luce su cuerpo tonificado junto a su novio. Adriana Barrientos posa junto a Lucho Jara. Denise Rosenthal se muestra en la playa con estilo. Que el Calderón se ve más regia que nunca. Y otras como Angie Jibaja o Angie Alvarado se atreven mostrando más. Las más maduritas también tienen lo suyo. Y no podemos dejar fuera a Marcela Bacareza, quien el año pasado lució espectacular en esta sesión de fotos. Yo creo que una mujer tiene que saber sacarse partido. Y tiene que ser femenina. Yo creo que todas las mujeres son bellas, pero hay mujeres que no se sacan partido. Era el verano, sol, como que llamaba un poco. ¿Te atreviste? Sí, sí, porque además la encontré que eran fotos bonitas, eran fotos elegantes en un lugar bastante lindo. La suertecita del Rafa. Y es que Marcela siempre supo cómo llevar un bikini. Aquí de candidata a Miss Hawaiian Tropic en la década del 90. Y aquí está la bella Marcela Bacareza, representando a Chile. ¿Alguien podría no fijarse en esos ojos azules? ¿Y qué le parece Karen Doyen Bailer saliendo cual sirena del mar? Pero definitivamente esto es genética. Así lucía la mujer de Meo hace algunas décadas atrás. El bikini no es cosa fácil de llevar. Por eso las famosas se aplican durante el año con dietas y ejercicio para llegar al verano tonificadas. Pero ¿existen técnicas para una buena foto con la prenda más codiciada de las vacaciones? Si uno tiene más problemas con los rollitos, poner las manos un poco en la cintura, tratar de arquearse bastante, los hombros hacia adelante, cosa de que se te noten hartos estos huesitos de acá. Si tenés celulitis obviamente no te va a ir a poner de potito, pero si tenés poca y está en la parte de atrás te pones un poquito de lado y doblás la pierna, cosa de que se te haga una curvita un poco más sexy. El bikini tiene mucha incidencia también en cómo se pone la cámara, desde qué lugar se sitúa, digamos, cómo se va a proyectar la foto. Con el bikini hay que usar como un triangulito en la parte de la pelvis para que las piernas se vean más largas y el abdomen también se vea más estilizado. Como ve, todas ellas tienen en común los sexy de sus selecciones. Y es que el traje de baño es la prenda más difícil de llevar y nuestras famosas al parecer están conscientes de ello.